Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristian. Hoy juega mi equipo, papá. Estoy con mi abuelo. Vamos a jugar allá a la altura de Cusco, compadre, ¿ah? Así que sin mucho flow, arrancamos con esta video reacción. Bueno, fuimos el partido ya en 10 minutos, hasta que se fue el DirecTV Go. Vamos con Fea. He dejado internet toda la cuadra. Sin internet. Bueno, lo ganamos. Lo ganamos. ¡Empató la alianza! Barba no viene. Barba no viene, Barba. Está escondido, Barba. Tienes que reventar. Tienes que reventar, Rivero. Revienta, la puta madre, huevón. Al arco. Al arco. Pégale al arco, huevón. Pégale al arco. En la altura hay que pegarle al arco. ¡No! ¡Bien, Carvalho! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Solo nos complicamos de un lateral, la puta madre, huevón! ¡No me jodas! Barbitas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estás triste, el hombre? ¿Estás triste? ¡Ay! Ya resignado, veo. Muchísima manera. Partido duro, ¿ah? Bueno, el único que tiene chances ahora... Cristal, ¿no? Cristal, ¿no? Esperamos tu derrota. ¡Más malo, pelucho! Vamos a hacer lo que se lo... ¡Oh, mira! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué bien, Carvalho! ¡Qué bien, Carvalho! ¡Qué bien, Carvalho! ¡Qué bien! ¡Qué bien, concha! ¡Ezumal! ¡Que no entra a Yarza porque no me tengo un gol, huevón! ¡Oye, ese Daluz es un hijo de puta, huevón! ¡Le quitó el gol a... ¡La casura, Ribera! ¡Mira, mira, mira! ¡Le quitó el gol! ¡Huevón! ¡Iba a patear! ¿Y el ver? ¡Iba a patear al Sancudito! ¡Le quitó el gol! ¡Qué envidioso, huevón! ¡Mira! ¡Bum! ¡Viste! ¿A quién juega el Sancudito? ¿Están? ¡El Sancudito todavía la tiene Sancudito! ¿Estás estufado? ¿En Cusco, no? ¿Quién? ¿Qué tal? O no, me va a apuntar, se enciendó mañana. Estoy volviendo loco. Cero a cero. Tengo un Larito en contra. No le vamos a ganar aquí a nadie. ¡Puta madre, huevón! ¡Mételo a Valera ya, huevón! ¡Gabale gol, huevón! ¡Mete uno, mete de cinco! Mejor ganar el Sancudito. ¡Para no hacer mentira! ¡Vamos, Piero! ¡No! 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 ¿Por qué, compadre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuntó a tu madre? ¿Y era lo que hace Piero solo? ¿Vamos, Piero? ¡Canguro, hijo de puta, huevón! ¡Ja! Pero para Reynoso no le alcanza, ¿no? Para Juan, ni veinte minutos. Equipo, le metimos a usted, huevón, en el mental, huevón. ¡Oh, le quedó muy atado! ¡Puta madre, oreja! ¿Qué hizo Piero? ¿Qué hizo Piero? ¡Oreja! ¡Puta madre, oreja! ¡Puta madre, oreja! ¡Ah! ¡Pierre! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Ahora, papá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerra! ¡Vamos, Piero! ¡Le pasaron al medio, Piero Piero Piero! ¡Ahora, papá! ¡Pierre! ¡Bien, vale! ¡Noooooo! ¡No! ¡Ahora acabó solo, huevón! ¡No fue, fue la oreja, fue. ¡No! ¡No! ¡Malero se caía solo, huevón! ¡No! la oreja. Y mira Ferreira, fue al medio. Está bien, pero no. Pero quiso agarrarla, ¿no? A Ferreira te agarraron un gol de concha, 80 ya, no te vas a dar nada. ¡Ohhh! ¡Cabanilla, que ya le hiciste! María. O Felucho siempre, busca la falda, ¿no? Tenía para darle, creo que tiene mucha confianza en su pegada para el tiro libre, weón. Mira, weón, está corriendo ese de la luz, que es una cagada, y al medio estaba corriendo el weón de... ¡Ahí era! Uy, no, que siquiera duro. Perfectamente pintado, amarillas. Este le acabó, ¿no? ¡Uff, weón! ¿Qué hace, weón? ¡Uff! ¡Qué golazo, weón! ¡Da luz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira este, weón! Diciendo que es una basura, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, weón! ¡Caldurado, señores! ¡Caldurado, cabecido solo, weón! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡No lo marcó absolutamente nadie, weón! ¡Caldurado, cabecido! ¡Caldurado, cabecido! ¡Caldurado, cabecido! Pero este es malo, weón. Igual tengo mis dudas con la posición del que recibe allá para el centro. No, está limitado. ¡Universitario de la puerta es cero! ¡Qué difícil este equipo de allá, weón! ¡Ah, no! Está perfectamente habilitado, weón! ¡Está habilitado, weón! ¡Solo, weón! ¡Y si no era él, era Yasa! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Saltan los dos juntos! ¡Mira, mira, mira! ¡Él y a Yasa atrás! ¡Y los tres defensores parados, weón! ¡Está un poquito más de jo! ¡Está un poco más jodido, weón! ¡Estos hacen nada y los chavos! ¡Nadie los ve! ¡No, pero ayer la sabía la vieja! ¡No la pusieron el defensor conmigo! ¡Tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer el carvado! ¡Esto es mucha desmarga! ¡Qué cólera pasa con Chucha Impacto ese partido de mierda, weón! ¡Cómo Chucha va a impactar ese partido de mierda, weón! ¡Mañana todo se ríe para Cristal, weón! ¡Cristal gane y te pasa, weón! ¡Empatando! 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 ¡El resultado es que está no, 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 no! ¡No te deja tan... ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que sacó Ferreira, weón! ¡Qué atajadón, weón! ¡Ahora de contra! ¡Ahora de contra! ¡Te dije la luz! ¡Esta no es la luz! ¡Qué hijo de puta eres, weón! ¡No! ¡Mira Yarsa se cae! ¡Yarsa por las weón, weón! ¡No! ¡Le diste un pase a Carvalho! ¡Muchichabas entrar con la derecha! ¡Este pelucho, weón! ¡Ya si con este resultado no quiere venir un par de win, mete ya! ¡Está perdido! ¡No confía en su equipo! ¡Pero vamos, mañana está servido! ¡Está para que hagan! ¡O sea! ¡Quedan 5 minutos, no! ¡Está para que gane y el otro partido gane ellos! ¡Campión, campeón! ¡Campión de Closur! ¡Pero tengo la sensación que Cusco va a ser orado y lo vas a tener que ir empatando con un minuto! ¡Porque se va a meter para atrás! ¡Está duro, causa! ¡Peso, eso, eso! ¿Con eso le voy a jugar con lo que está ganando? ¡No! ¿Con otro? ¡Peso con otro! ¡Pesalo, vea! ¡Pesalo, vea! ¡Pesalo, vea! ¡Pesalo, vea! ¡Pesalo, vea! ¡Pesalo, vea! ¡Cuatro y siete y media! ¡Ah, la mierda de noche! ¡Gol! 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 ¡Concha de su madre de la oreja! ¡Hace rato, weón! ¡No me jodas, weón! ¡Hace rato, Fossati! ¡Hace rato! ¡No me jodas, weón! ¡No me jodas, weón! ¡De vale! ¡Vale mete uno, mete cuatro, weón! ¡Que le meta... ¡Que le meta de nuevo, weón! ¡No sabe cómo ha hecho ese gol, weón! ¡La oreja le tiró bien, eh! ¡Al pie, weón! ¡Al pie, weón! ¡Mira! ¡Todos los que iban a mentir, weón! ¿Tienes que le iban a sacar a pie, weón? ¡No! ¡Va a ser igual los cambios, weón! ¡Va a ser Ureña! ¡Dijo, weón! ¡Espectamente habilita! ¡La guacha! ¿Quién es el defensor de Cerofondo? ¡El dos! ¡Oh! ¡Mala, weón! ¡Cómo te da una valera, weón! ¡Aquí es todo el Reynoso, le dijo! ¡Aquí es todo el Reynoso, ve! ¡Hay ese teléfono! ¡Aquí es todo el Reynoso! ¡Yo estoy aquí! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Con la garra que tiene la U! ¡Se pone de pie! ¡Mándala para arriba, concha de tu madre! ¿De Benedetto? ¿Qué hiciste eso, weón? ¡Hijo de puta! ¡Este es Benedetto, weón! ¡Por haber la plata ahí al medio! ¡No, la rescató! ¡No, la rescató! ¡No, la garantía, Felipe! ¡Físicamente impecable a ti, polo! ¡Jorge Murgarra! ¡Vuelve a racio que acataba la pelota hasta la primera! ¡No! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Entra un poco más! ¡Puta madre! ¡Entra un poco más, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! Ah, era un fierrazo abajo, güero. ¡Abajo, güero! Qué feo fin de semana, concha. Qué feo fin de semana. Marecao, o sea, si hubiese ganado ese partido de mierda, concha de su madre, güero. Si hubiera ganado también a Garcilaso acá... Pero bueno, que no se perdió, ¿no? Este Ayarsa, güero, entró a caminar, güero. ¡Hijo de puta, güero! ¿Por qué un poco triste, compadre? ¿Cómo lo empatamos, güero? Como mierda, vamos a empatar. Yo espero mañana que me empare un verdad. Espero también, yo también espero. No voy a comprometer así nada más. Que no se corra, que no se corra. Porque después de que lo volvió Cusco, no apareció más. Me dijo, me dijo, cada vez que voy a partir el cristal, lo pierdo. Él se corra, güero. Bueno, recuerda que la rivalidad... Hombre, te quiero mandar un saludo especial a... Recuerda que la rivalidad... Hombre, te quiero mandar un saludo especial a mi compadre Alexis Chumbipuma. Mi compadre que me ayudó a conseguir otra vida que me fue al estadio. Gracias, mi brother. Un saludo y nada, un fuerte abrazo. Recuerda que la rivalidad solo quiere la cancha. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!